Los chicos, sella tus labios. ¡Largo de aquí, sin madre! ¡Largo de aquí, sin madre! ¡Largo de aquí, sin madre! A Aloy, no es el momento. ¿Quién era mi madre? Aloy, ya te lo he dicho. No nos corresponde saberlo. Eras una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí. ¿Así que las matriarcas lo saben? No es tan simple. ¿Pero lo saben? Aloy, somos parias. ¿Cómo puedo hacer que me lo digan? ¿Las matriarcas? A lo mejor hay una forma. Pues cuéntamela. Será peligroso. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. ¡Me da igual! ¿Cómo lo hago? ¡Dímelo! La prueba. El rito de paso de la tribu que se da cada año. Si la superas, eres un valiente. Pero aquel que gana... Las matriarcas le otorgan un don. ¿Un don? Sí. Lo que quiera el ganador. Entonces lo haré. Cueste lo que cueste. Ganaré la prueba. Ya veo. Entonces empecemos ya. El entrenamiento será duro. Y te llevará años. ¿Empezamos? Sí. Ven. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¿Dos días antes de la prueba Ibai se larga sin mí? No es propio de él. ¡Gracias! ¡Gracias! Dijo que iríamos de caza esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué hace ahí arriba? Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? Aloy, ¿has venido? ¿Alguien ha olvidado que debíamos ir de caza esta mañana? No, no lo he olvidado. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero me temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada. ¿O vas a morir? Desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo ahí, en las puertas más allá de Corazón de Madre. ¿La puerta norte? ¿Justo al borde del abrazo? Sí. Ahora márchate. ¿Quieres que haga algo más mientras estoy en el abrazo? Puede que Grata la Rara no tenga comida. Podrías cazar una semana de carne para ella si tienes tiempo. No me importaría si diera las gracias alguna vez. Grata cumple la ley. Su silencio es honorable, no un insulto. Si tú lo dices... Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias. Pues entonces lleva munición. Esa arma te vendrá bien esta noche. Eso suena muy mal. Te veo en la Puerta Norte. Sí. No, no, no. Sí. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. Algo le preocupa de verdad. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eso es, no hay nada que ver aquí. No hay nada que ver. No hay nada que ver.